Hola amigos, bienvenidos a Roca de Refugio, espero que se gocen con las alabanzas de esta mañana en la predicación del Pastor Aviña, Benjamín Aviña, muchas gracias por estar aquí, espero que se gocen este día, bendecido por Dios, muchas gracias, gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, espero que se gocen con la alabanza y la predicación del Pastor Benjamín Aviña, muchas gracias, bendición. Bienvenidos a Roca de Refugio Roca de Refugio, muchas gracias por estar aquí, bendiciones, gloria a Dios, aleluya. Roca de Refugio 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 Buenos días, damos gracias a Dios, hermano, por la vida, la oportunidad que el Señor nos da de congregarnos esta mañana. Amén. Amén. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, vamos a dar inicio esta mañana a nuestro servicio. Amén. A este tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Damos gracias, hermano. Queremos darle gracias, amén. A mi familia, a mi esposo, 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 a mi esposo. Amén. Gracias, hermano, por el domingo pasado. Amén. Este celebrar el día del pastor. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, hermano. Y gracias por hacernos sentir este amados, hermano. Amén. Gracias por honrar su pastor. Gracias, hermano. Cada día damos gracias a Dios por ustedes y por esta congregación que el Señor nos ha permitido hasta este momento. pues, eh, dirigir, amén, pastorear, y damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas, hermano. Sigamos adelante, amén, cada día, eh, sirviendo al Señor. Les voy a invitar que, ah, abran su Biblia, ahí en el Salmo ciento veinticinco. Gloria a Dios. Salmo ciento veinticinco. Vamos a darle lectura esta mañana a este, a este Salmo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Me gusta esta versión, miren lo que dice. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. ¿Alguien en esta mañana confía en el Señor? Amén. Amén. Entonces, hermano, miren la palabra, es bien bonita lo que dice el Señor, hermano, está alrededor de usted. Amén. Él cuida de usted, quien le protege esta mañana. Amén. Así es que gracias le damos a Dios, hermano, por la oportunidad que nos da de adorarle. Amén. Mire, hemos llegado hasta este lugar. Los felicito, hermano, porque han vencido, amén. Han vencido, hermano, todo el ajetreo de la semana, todo lo que tienen que hacer. A lo mejor hoy tenía usted trabajo que hacer, qué sé yo, pero mire, damos gracias a Dios porque, mire, hemos vencido esta mañana. Y estamos en un buen lugar, hermano, amén. Dele un aplauso a Cristo esta mañana y déle un aplauso a usted, hermano, y diga, he vencido, amén. He dejado todo lo que tengo que hacer, hermano. Esas cosas, hermano, no se van a acabar. Ahí van a estar, no se van. Amén. Pero la oportunidad esta mañana de estar aquí, hermano, aquí, eso ya no va a volver. Esta es la única oportunidad que vamos a tener. Tal vez, amén, hay que aprovecharlo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos y oremos a Dios esta mañana. Bendito Dios, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Señor amado, gracias porque, como dice tu palabra, Señor, tú estás alrededor, Señor, de los que en ti confían, de los que en ti esperan, Señor. Oh, bendito Dios, gracias porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fuerza. Espíritu Santo, gracias porque tú eres quien nos consuela cada mañana. Gracias, Señor. Permite, Señor, que podamos adorarte, bendecirte, santarte, Señor, y darte gloria y honra. Padre, adoramos tu nombre esta mañana, Señor, aún, Señor, con nuestras necesidades, Padre, aún, Señor, con la enfermedad, tal vez, pero, Señor, sabemos que en medio de tan avance de la adoración, tú te mueves y puedes hacer milagros, prodigios, Señor, sanar al enfermo, levantar, Señor, al desanimado, Señor, libertar al cautivo, Padre. Esta mañana lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, te adoramos, Señor, y sabemos que tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y esta mañana te damos la gloria a ti, te damos la gloria a Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Está listo, hermano, esta mañana para adorar a Dios. Amén. Con todo su corazón, hermano. Aleluya. Ágalo, hermano, como si fuera el último tiempo, hermano, que usted va a adorar, con todas las ganas, con todo el corazón, con todo, hermano, con toda sabiduría. Amén. A hacerlo para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Usa sus manos y cántele a Dios esta mañana. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Oh, Jesús, Señor, yo cuando abrigo es tuyo, yo quiero mi pala para que crezcas tú. Yo quiero paz en ti, Señor, y habitar en tu presencia de mi vida. Oh, Jesús, yo cuando abrigo es tuyo, yo quiero paz en ti, y habitar en tu presencia de mi vida. Oh, Jesús, Señor, llorar en tu presencia de mi vida. Todos abrigo es tuyo, yo cuando abrigo es tuyo, yo quiero paz en ti, y habitar en tu presencia de mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 Y al Señor que te haga sensible a su presencia esta mañana Y al cordero Gracias Señor, gracias Señor O sea el honor O sea la gloria O sea la gloria Díselo Sea la gloria Sea el olvido Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Señor Poderoso Dios Oh mi alma Mi alma clava por ti Poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Mi alma clava por ti Mi alma clava por ti Mi alma clama 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 por ti Mi alma clava por ti Mi alma clava por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Poderoso Dios En medio de tu necesidad 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 Señor derrama de tu Espíritu Santo Sobre cada uno de los que anhelan Verdaderamente Señor El toque de tu presencia Esta mañana Señor No le hemos llegado No le hemos llegado Mueve tu Espíritu Mira al Señor Mira al Señor esta mañana Oh bendito Dios Bendito Dios Y adoramos Y adoramos Y adoramos Dile Señor Tú puedes hacerlo de nuevo Tú puedes hacerlo de nuevo Señor Señor No hemos esperado por este tiempo Hemos esperado por este momento Señor Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir a este lugar Señor Llenos de ti Señor Con esa palabra Que necesitamos Señor De ánimo y aliento De esperanza Que en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Oh Haznos libres esta mañana Trae libertad Señor A tu cuerpo esta mañana En el nombre de Jesús Aleluya 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 Y adoramos Te adoramos Señor Gracias Señor Gracias Dios Amén Amén Amén